Juan Arellano fue catedrático en una escuela de Guadalajara, cosa que podría parecer de lo más normal, pero para el celayense ese fue un reto muy particular. Yo me sentía un poquito incompetente, pues porque eran maestros los demás, pues yo no tenía más que la secundaria, me admitieron con secundaria, pues sí era difícil en dar clases casi como era escuela de primer ingreso, pues los alumnos eran grandes, yo tenía aproximadamente 24 años y había alumnos de 18 y estaban más grandes que yo de estatura, siempre fue con temor, pero yo iba muy seguro a lo que iba a dar, porque lo que yo me dedico yo lo domino al 100%. 26 años son los que lleva de maestro, en los cuales las satisfacciones, como diría un famoso comercial, no tienen precio. Pues alumnos que nunca querían estudiar, que siempre eran problemas y que ahora ya son ingenieros, tengo otro que ya es doctor de un ranchito y es doctor y es pediatra, pues son experiencias también, ahorita otra también, que ya los nuevos hicieron otra nueva materia ahí que es diseño gráfico y los que eran mis alumnos ya son los maestros, eso es pues también una satisfacción. Otro de los oficios que aprendió de su padre fue el ser socorrista, al cual ingresó pese al rechazo de su progenitor. Fui a pedir que si me dejaban entrar como voluntario, fue como en el 88, por ahí más o menos, 87, 88 aproximadamente, y fui a pedir mi ingreso ahí a los bomberos un viernes y me comentó el comandante Juan Capulín que no podía salir hasta que me capacitaran bien. Y ese primer día que fui el viernes me quedé, le pedí el permiso que me quería quedar en la noche, y ese día salía a dos servicios porque no había personal, habíamos dos gentes nada más, y desde ahí inicié mi labor ya como voluntario dentro de bomberos, y como me encantó y me gustó la labor, ¿Qué le encantó y qué le gustó? Pues me encantó pues servir, sí, y este, me encantó servir y más que me dieron la oportunidad sin salir, sin experiencia, sí, iba en el camión el primer accidente que fue, fue en, en, a Paso el Grande. Bomberos y la Cruz Roja fueron los inicios de su vocación por ayudar sin mirar a quién. No hay nada económico, todo esto es de voluntad y de, les comento, de sacrificio, porque también a veces hay que poner algo de su bolsa. Y aparte también su vida, ¿no? Sí, la vida también cuenta mucho, le digo, pero sí este, le comento, sí hay que poner mucho dinero. Si te quieres capacitar, los cursos te cuestan. Si quieres levantar un poquito más tu forma de ser de, de capacitación, de, de apoyo, pues tienes que gastar dinero. Verá y eso pues, pues al rato eso el dinero pues va y viene, de hecho eso no me interesa mucho. Mañana no te pierdas el relato y las pérdidas irremediables que marcaron al socorrista. También perdimos una ambulancia de Cruz Roja y tenemos... Sí, me tocó, lamentablemente, pues sí este, sí estuvo muy fuerte para mí. Con imágenes de Abe Guevara, edición de Alberto Rosas para... ¡Pah! Este café, Laura Álvarez.